Primero que nada, pues agradecer a Dios, creo que sin él nada de esto sería posible, entonces honra y gloria para él. Sí, muy contento, la verdad que creo que para eso estoy acá, para empezar a anotar goles, creo que es lo que más me gusta hacer y creo que he sabido esperar la oportunidad y gracias a Dios se me dio el día de hoy. Sí, claro, lo que más trato también es de aportar al equipo, que el equipo sume, sabíamos de la necesidad que estábamos pasando y gracias a Dios el equipo ha venido trabajando de la mejor manera para pasar ese bache y gracias a Dios hoy empezamos con buena bache. Claro, por supuesto es lo que hemos buscado, este equipo es el más grande y merece estar arriba como siempre. Claro, yo tengo que defender el equipo donde estoy siempre, creo que esta es la oportunidad de estar acá en el equipo más grande, me siento muy afortunado de poder estar acá, es un sueño desde pequeño y creo que el momento está llegando y se disfruta. Bueno, el profe ya lo dirá, es el que manda, yo solo estoy para hacer las cosas de la mejor manera, si el profe lo toma, me da la oportunidad, pues lo voy a tomar así. Sí, como te digo, es algo que siempre trato de buscar, la perseverancia creo que en esto es muy fundamental, esperar el momento adecuado, pero estar más que todo preparado para cuando ese momento llegue y gracias a Dios, pues me fue de la mejor manera. Sí, creo que como te digo, pues la verdad es el equipo más grande y sobre todo, pues siempre se trata de hacer la mejor manera, yo pues no me meto mucho en la cabeza eso, más que todo hacer mi fútbol, poder aportar de la mejor manera que es anotando goles o de otra forma y esperemos que se dé la mejor manera siempre. Bueno, ya lo vamos a tomar en estas horas a empezar a trabajar de la mejor manera, creo que ahorita estábamos enfocados en tener el resultado positivo el día de hoy, se sacó, ya mañana vamos a pensar en eso y trabajar para ello. Claro, obvio, lastimosamente el partido que jugamos contra ellos fue un poco complicado, se complicó bastante, pero esperemos que ahora sea totalmente diferente y vamos a demostrarlo. Siempre este equipo está acostumbrado a ganar y esperemos que empiece a pasar eso. Como te decía al principio, todo esto es honra y gloria a Dios, después viene el trabajo, la dedicación y sobre todo la familia que siempre está atrás de mí y las personas importantes, entonces creo que eso es de buena manera y gracias a Dios se dio la oportunidad. Como te digo, en mi posición está Juan, la verdad que Juan es un jugador extraordinario, tiene mucho peso acá en el equipo, él ha hecho historia más que todo y yo estoy esperando el momento adecuado, pues ahora me llegó y es de aprovecharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!